En la escuela secundaria, tenía la habitación del sótano para mí solo. Vivíamos en una casa de dos pisos que no tenía más de 40 años, pero siempre sentí que era más vieja porque mis abuelos habían vivido ahí antes que mi familia se mudara. El primer año en esa casa fue mi primer año en la preparatoria y me encantaba tener una habitación para mí solo. Había compartido con uno o más de mis hermanos toda la vida. Habían cuatro puertas en mi habitación. Una que conducía a un baño, una que conducía a una de las habitaciones principales del sótano, una para un pequeño armario con vestidor y otra que conducía a un pequeño closet para guardar cosas. Los controles de sistema de rociadores estaban ubicados en el pequeño cuarto de almacenamiento que siempre pensé que era un lugar extraño para que estuvieran ahí, dado que probablemente sea el punto más alejado de la casa por estar cerca del exterior. También debo mencionar que nuestro sótano tenía esas pequeñas ventanas que se encuentran cerca del techo y son lo suficientemente grandes como para que una persona pueda gatear si es necesario. Aunque aparte de dejar entrar un poco de luz, eran inútiles ya que habían sido pintadas cuando la casa fue construida y básicamente se sellaron con la pintura. En el exterior, las ventanas estaban a dos o tres pies bajo el nivel del suelo en pozos cubiertos por cápulas de plástico. Ese primer año de secundaria fue toda una experiencia para mí. Fui educado en casa hasta el séptimo grado y luego me mudé después de mi octavo año. Así que estaba en un lugar nuevo y la ansiedad social había sido un problema para mí. Todavía lo es. Pero en ese momento de mi vida, sentía mucho miedo por ser un chico extraño. También sufrí de depresión durante toda la preparatoria y para intentar combatirla, intenté mantenerme ocupado haciendo la mayor cantidad de cosas posible. Hice de todo, desde deportes hasta clubes, obras de teatro y musicales y en algunas temporadas tenía días en los que me iba a la práctica de lucha libre a las cuatro y media de la mañana y no llegaba a casa hasta las diez de la noche. No hace falta decir que estaba agotado la mayor parte del tiempo o al menos lo suficientemente cansado como para dormir como un bebé. Es por eso que fue extraño cuando comencé a despertar en medio de la noche de manera regular. Comenzó como algo ocasional y a veces era por tener un mal sueño o si alguien usaba el baño del piso principal, que era muy ruidoso y las tuberías estaban justo encima de mi cama. Luego, aproximadamente un mes antes del final del año escolar, hubo una noche en que me desperté repentinamente, aterrorizado, sin razón y me tomó un tiempo calmarme y finalmente me volví a dormir. Cuando me desperté a la mañana siguiente, intenté contar la experiencia y pensé que debía haber sido un mal sueño que no podía recordar. El resto de la mañana estuve perfectamente bien, pero ese fin de semana experimenté lo mismo. desperté aterrorizado, respirando agitado y sudando y esta vez estaba seguro de que no había estado soñando. Miré mi despertador, decía en las 3 y 20 de la mañana. Nuevamente, tardé un tiempo en calmarme y volver a dormir. Durante bastante tiempo me quedé mirando la pared, preguntándome, ¿qué me estaba pasando? Pasó otra semana y seguí despertando cada pocas noches, a veces con el mismo sentimiento abrumador de temor, a veces lentamente, casi tan lento que comencé a preguntarme si había estado dormido en primer lugar. Lo más extraño y lo que comenzaba a ser la parte más preocupante para mí era que miraba mi reloj cada vez que me despertaba asustado y siempre, literalmente cada vez, el despertador decía a las 3 y 20 de la mañana. La escuela terminó y seguí teniendo esos episodios hasta el punto en que me despertaba algunas noches en la semana y siendo el niño extraño que era, no pensé en decirle a mis padres. Se convirtió en algo normal para mí y aprendí a lidiar con eso cuando sucedió y no parecía tan malo en ese momento. En este punto, era temprano en mi segundo año de secundaria. El techo de que me despertaba tanto por la noche no parecía tener mucho efecto en la escuela. Mis calificaciones estaban bien y todavía tenía mucha energía para mantenerme al día con todas las actividades en las que estaba. Descubrí que dormía mejor en casa de mis amigos. Tenía muchos amigos cercanos y pasaba muchas noches en sus casas porque descubrí que no me despertaba al azar por la noche cuando no estaba en mi propia habitación. Hubo una noche en diciembre de ese año que estaba planeando quedarme en la casa de mi mejor amigo. Habíamos pasado el rato en mi casa por la tarde pero estábamos planeando ir a su casa más tarde para jugar videojuegos y tomar refrescos. Lo que no planeé fue que mi padre se enojara mucho por algo estúpido y decidiera llevar a mi amigo a su casa. Íbamos mi papá, mi amigo y yo en el auto. Yo estaba muy enojado por la injusticia de la situación. Estábamos en la carretera a mitad de camino de la casa de mi amigo cuando sentí la necesidad de abrir la puerta y saltar del auto. Esto realmente me asustó porque nunca antes había sentido la necesidad de hacer algo así. Sorprendido, miré hacia la parte delantera del auto y de inmediato me arrepentí. Mi papá y mi amigo iban sentados en la parte delantera del auto. Yo iba en el asiento detrás solo y cuando levanté la vista me vi en el espejo retrovisor y detrás de mí había otra cara. era borrosa como una sombra más bien. Me di la vuelta para verlo y casi grité pero ya no había nadie y no quería decirle nada a mi papá dada la situación actual. Pasé el resto del viaje constantemente mirando por encima de mi hombro esperando ver qué era eso. cuando volvimos a nuestra casa me fui directo a la cama deseando que acabara el día pero estaba lejos de terminar. Wow las 3 y 20 de la mañana ahí estaba otra vez traté de respirar profundamente traté de decirme a mí mismo que algo extraño que estaba sucediendo con mi cuerpo pero que pasaría pronto. Me di la vuelta e intenté volver a dormir pero fue entonces cuando me di cuenta que todo a mi alrededor estaba demasiado tranquilo demasiado tranquilo para mi casa misteriosamente silencioso especialmente con la falta de ruido exterior debido a la época del año y la nieve en el suelo. Me recosté de lado mirando la pared de espaldas al resto de la habitación esforzándome por escuchar algo en el silencio el único sonido que pude distinguir fue el latido suave de mi corazón que por alguna razón se estaba volviendo más rápido y pesado el temor regresaba el giro enfermo en mi estómago al que me había acostumbrado a esa hora de la noche volvió pero siempre había sido capaz de combatirlo antes continué tratando de controlar mi respiración y decirme que mi creciente miedo era irracional pero la sensación seguía aumentando fluyendo hacia mi pecho y asumiendo cualquier otra sensación de comodidad que había logrado establecer fue entonces cuando escuché otro ruido el sonido de mi pulso se desvaneció cuando me esforcé de nuevo para captar que más estaba sintiendo un horror inconfundible llegó a mis oídos y mi pecho al mismo tiempo comencé a escuchar pasos lentos suaves en mi piso alfombrado y acercándose a mi cama nunca había entendido la frase congelado por miedo hasta ese momento tenía tantas ganas de darme la vuelta y enfrentar lo que sea que me había estado torturando pero mi cuerpo no podía moverse seguía escuchando los pasos cada vez más cerca e hice lo único que pude mantener los ojos cerrados fuertemente y murmurar una oración convencido de que la ayuda sobrenatural era lo único que podía salvarme en ese momento detuve la oración de repente me di cuenta de que todo estaba en silencio otra vez los pasos habían desaparecido y sentí el control de mi cuerpo regresando después de unos largos momentos finalmente me di la vuelta para ver una habitación vacía iluminada solo por la luz de la pequeña ventana frente a mi cama sin embargo todavía había algo mal había una sombra extraña en la luz miré hacia la ventana y el horror regresó justo afuera de la ventana estaba la cara de esa sombra sentada allí mirándome a pesar de que la luz detrás de él debería haberlo hecho imposible de ver pude distinguir los ojos oscuros y vacíos y la sonrisa más deforme que jamás haya visto de nuevo estaba congelado de miedo logré levantar mis cobijas hacia mí hasta que todo lo que estaba mostrando eran mis ojos y la cara y nos vimos fijamente no recuerdo qué pensamientos pasaban por mi cabeza en ese momento sólo la sensación de terror absoluto de lo que estaba viendo en algún momento de este concurso de miradas del infierno parpadeé y desapareció me quedé despierto mirando esa ventana el resto de la noche hasta que finalmente me quedé dormido por el cansancio al despertar a la mañana fui y revisé bien la ventana y no habían buellas en la nieve ni nada que indicara que algo hubiera estado ahí los eventos de esa noche finalmente me dieron el impulso de hablar con mis padres al respecto y me aseguraron que probablemente sólo estaba teniendo una pesadilla y si alguien intentaba entrar a la casa el sistema de seguridad o el perro se encargarían de esto todavía no sé qué era pero estoy convencido de que no era sólo algo en mi cabeza desde la preparatoria ahora estoy fuera de la universidad y trabajando a tiempo completo viviendo en otra ciudad todavía me despierto inexplicablemente por la noche aunque en estos días ya ni siquiera me molesto en consultar la hora pero siento que sé perfectamente qué hora sería si lo fuera a revisar mi hermana tuvo una pijamada con sus amigas este fin de semana todas estaban en el sótano debido a la sala de recreación que tenemos allí es una habitación bastante acogedora con un viejo xbox un caballete para pintar algunos viejos sillones y comex mi hermana y sus amigas a menudo jugaban ahí y pintan juegan minecraft cosas habituales de niñas de 13 años estamos acostumbrados a que estén ahí solas abajo porque nuestros sótanos no se ven como espeluznante o inquietante de ninguna manera simplemente es otra parte de la casa el viernes por la noche sin embargo nuestra noche fue interrumpida por las chicas que subían las escaleras gritando como un par de murciélagos del infierno hay algo en el sótano gritó mi hermana supusimos que era una araña que las había asustado o algo así así que mis padres bajaron a revisar en el sótano no había absolutamente nada le preguntamos a las chicas que qué había pasado y ellas dijeron que la manija de la puerta del sótano comenzó a vibrar y moverse con tanta fuerza que toda la puerta empezó a temblar más tarde le pregunté a mi hermana de qué se trataban todos los gritos y ella me mostró lo que había sucedido era como si alguien estuviera tratando de arrancar la puerta dijo mientras agarraba la manija de la puerta y tiraba de ella como si alguien estuviera atrapado no podía haber sido una corriente de aire ya que el baño no está conectado a ninguna de las paredes exteriores ni tiene ventanas las chicas se reían y se reían como locas por la emoción de asustarse de esa manera y lo dejamos como un hecho extraño pero inofensivo sin embargo me recordó de algo que me pasó a mí en ese mismo sótano a los ocho años sabía que mis padres estaban en el trabajo así que abrí la puerta y entré a la casa mientras lo hacía miré la puerta del sótano y cuando entré vi que la manija de la puerta comenzó a sonar y la puerta se abrió me asusté tanto que salí corriendo de la casa dirigiéndome a la casa de mis amigos no podía dejar de llorar fue una cosa muy extraña una vez que mis padres llegaron a la casa y les conté lo que sucedió me dijeron que podía ser el viento lo creía en aquel entonces pero después de este fin de semana no estoy tan segura no sé si conocen lo de los tres golpes se dice que si oyes tres golpes que suenan de la nada es una llamada de la muerte pues una vez experimenté los tres golpes en la puerta de mi habitación mientras estaba con mi hermano y mi amigo dormíamos en cuartos separados en un sótano a medio terminar y ese día era alrededor de las dos de la mañana cuando empezamos a escuchar los golpes en la puerta uno dos tres yo grité pasen pero no se escuchó ni pasó absolutamente nada así que lo olvidé y seguí platicando y haciendo bromas con mis amigos cuando de pronto se volvieron a escuchar los mismos tres sonidos en la puerta nos levantamos para ver quién era y al abrir la puerta no había absolutamente nadie ahí empezamos a asustarnos porque mi mamá dormía en el piso de arriba y la podíamos escuchar roncar en ese momento y no había nadie más en la casa cerramos la puerta de nuevo y los ruidos empezaron otra vez uno dos tres pero esta vez además del ruido la manija de la puerta empezó a moverse como si alguien estuviera a punto de entrar uno dos tres otra vez mi hermano quien es un poco más valiente que yo se asomó debajo de la puerta era un espacio bastante grande pues recordemos que el sótano no estaba terminado todavía y él vio una sombra la sombra parecía estar ahí sentada sin hacer mucho más pero no parecía venir de la nada de ningún objeto o algo así los tres golpes de la puerta regresaron pero ahora eran cada vez más constantes hasta que ya no pararon mi hermano mi amigo y yo empezamos a gritar para que mi mamá bajara el sonido y el movimiento de la manija de la puerta no pararon hasta que mi mamá bajó y abrió la puerta de la habitación ella no vio ni escuchó nada de eso algunas semanas después mi ex padrastro vino de Washington a visitarnos y me contó que estuvo viendo en su sótano a un hombre alto de barba busqué en Google tres golpes en la puerta y leí que significaba que alguien va a morir pronto nadie ha muerto y esto sucedió hace catorce años casi todas las noches me gusta ir a mi sótano para tener una noche de videojuegos normalmente la noche va bien y estoy en la cama a la una de la madrugada pero recientemente he estado escuchando sonidos en mi sótano como lo que creo que es alguien tosiendo y a veces ronquidos y en cuanto escucho esto inmediatamente voy a mi habitación y no regreso al sótano cuando vuelvo por mi computadora al día siguiente a veces me encuentro con sitios web extraños que nunca he visitado mi pensamiento inicial era que mi computadora tenía un virus hice un análisis de virus y no encontré nada cuando esto volvió a suceder tres veces en el transcurso de dos semanas ahorré por completo mi disco duro y cuando me desperté por la mañana google chrome había sido instalado en mi computadora y había treinta pestañas abiertas a varios sitios web pero lo más extraño fue el sitio web de fedex decía que mi paquete había sido enviado habían pasado casi tres meses y no había pensado mucho en lo que había pasado aparte de escuchar sonidos extraños hasta que un día le pedí a un amigo que fuera al sótano a buscar algo para mí me sorprendió cuando subió las escaleras tan rápido como pudo y lo que dijo que vio fue suficiente para que llamara a la policía dijo que vio a alguien gateando saliendo por la ventana cuando llegó allí lo único que vio fue la pierna de esa persona salimos corriendo a buscarlo pero no habían señales en ningún lado ambos asumimos que había entrado en el bosque a unos metros de mi casa cuando llegó la policía no encontraron nada fuera de lo común y mi amigo y la policía se fueron de mi casa y ahí acabó el asunto pero durante los siguientes dos meses yo seguí escuchando ruidos extraños y siguieron pasando cosas raras como que la regadera del primer piso estaba mojada cuando nadie había utilizado en meses un día tenía una nota en mi escritorio escrita con un Sharpie que decía gracias por la estancia aquí pensé que había sido una broma muy elaborada de algún amigo pero no fue así hasta el día de hoy no sé qué fue todo esto pero creo que había un extraño viviendo en mi sótano la mayoría de estas cosas extrañas le han sucedido a mi hermano pero a mí desde que era un niño me sucedía que al estar viendo televisión en el sótano de mi casa y si después subía por un snack o algo así al regresar había cosas que estaban en lugares distintos como si hubieran sido movidos siempre que le preguntaba a mi familia si se habían dado cuenta de que las cosas estaban en distintos lugares o que tal vez hubieran sentido algo distinto la respuesta siempre era no algunas veces escuchaba que llamaban mi nombre y no era nadie de mi familia pero siempre pensaba que era algo de mi mente porque estaba pensando en muchas cosas nunca me preocupé mucho por eso ni le di mucha importancia porque no sucedían cosas que fueran más extrañas lo tenebroso empezó cuando mi hermano me empezó a contar historias de que siempre escuchaba una voz que lo llamaba y no era la voz de mis padres los dos eventos más importantes que le sucedieron fueron si estaba sentado jugando videojuegos en su habitación en el sótano y hay una especie de pasillo sala de billar justo fuera de su habitación mientras estaba jugando sintió que su hombro derecho estaba muy frío y entonces comentó a frotarlo para que volviera a la temperatura normal pero no funcionaba giró en su silla hacia la derecha mirándose hacia el espejo que estaba frente a la puerta y vio una sombra que saltó hacia fuera de su habitación y la segunda historia un día mi hermano empezó a escuchar voces afuera de su habitación así que se levantó fue al baño y de pronto empezó a escuchar gruñidos que venían de detrás de la mesa de billar no tenemos perros mi hermano se asustó muchísimo y corrió de regreso a su habitación cerró la puerta y a los pocos segundos de haberla cerrado la manija comenzó a moverse esto duró unos 30 segundos y luego se detuvo hasta el día de hoy no tengo miedo de estar ahí durante el día pero en las noches no me gusta estar solo en el sótano